Y la plataforma social Instagram está aprobando nuevas estrategias para verificar la edad de sus usuarios. La meta es asegurarse de que los jóvenes menores de 17 años de edad tengan una experiencia de usuario más apropiada. Esta red social busca proteger a estos jóvenes de anuncios inapropiados y evitar que desconocidos los contacten. Los usuarios podrán subir un video selfie y la nueva tecnología ayudará a estimar su edad basándose en sus rasgos faciales. Además, se podrá verificar la edad seleccionando a seguidores en común.